Dos graves hechos de violencia se registraron en zona limítrofe entre los departamentos de Cauca y Huila por cuenta, al parecer, de grupos armados. El primero de ellos en la vía La Plata-Inzá, donde una pareja de esposos fue asesinada al parecer por no acatar la orden de pare de un grupo ilegal. El segundo hecho se presentó en el resguardo indígena de Ricaurte, municipio de Paez, donde tres jóvenes que se encontraban al interior de una discoteca fueron asesinados por desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones. Las víctimas entre 20 y 25 años se encontraban al interior de una discoteca cuando fueron atacados por hombres armados que llegaron hasta el lugar sobre las 9 y 20 de la noche. Hasta el momento se desconoce la identidad de los asesinados. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ya ha emitido la alerta temprana 029-2020 y un informe de seguimiento del 33 de 2022, en los cuales se advierte acciones y riesgos vinculados al control territorial por parte de los grupos armados.